Luego, Ciro, pues para terminar y despedirme, sobran las palabras para definir a Tomás Boy. Jugadorazo. Tú lo conociste bien. Jugadorazo. Una de las mentes más brillantes en el medio campo, un tipo extraordinariamente líder, capitán de México en el Mundial del 86. Tipo difícil en su trato o no. Difícil, sí. Él era muy echado para adelante, ya en corto era una persona muy simpática, muy agradable. A los 70 años... Qué pena. La verdad es que tuvo una vida muy plena, rebelde siempre y en un par de días con esta... Qué pena, porque lo vimos en la televisión en el abierto de tenis hace dos semanas. Ahí estaba en Acapulco. Descanse, pase el jefe. A los 70 años, Tomás Boy.